Hola a todos, bienvenidos. La Casa de las Historias presenta, los gatos sagrados del antiguo Egipto y su relación con la diosa Bastet. Los antiguos egipcios adoraban a numerosos dioses y diosas, pero hay una en particular que destaca, la diosa gata Bastet. Acompáñanos a descubrir por qué estos animales eran tan valorados en esa época, y por qué se les consideraba divinos. La adoración por los gatos en Egipto se remonta a tiempos muy antiguos, y fue evolucionando a lo largo de los siglos hasta convertirse en una parte importante de la cultura, y la religión del antiguo Egipto. Los egipcios valoraban a los gatos por su capacidad para proteger los hogares, y las granjas de los roedores, y otros animales dañinos. Los gatos eran muy efectivos en la caza, y se dice que su presencia en los hogares alejaba a las serpientes, y otros animales peligrosos. Además, los gatos eran valorados por su belleza y gracia, y eran considerados una especie de símbolo de la elegancia, y el refinamiento. Los egipcios se sentían atraídos por su elegancia natural, por su capacidad para moverse en la oscuridad, y por su inteligencia. De hecho, se cree que los antiguos egipcios eran los primeros en domesticar a los gatos, y que fueron los primeros en utilizarlos para el control de plagas. Pero no solo eso, los gatos también eran considerados sagrados en el antiguo Egipto por su relación con la diosa Bastet, una deidad femenina que se adoraba en el antiguo Egipto y que tenía una estrecha relación con los gatos. A menudo se la representaba como una mujer con cabeza de gato o como un gato gigante. Era la diosa de la protección, la maternidad y la fertilidad, y se creía que tenía poderes para curar enfermedades y para proteger a las mujeres embarazadas y a los niños. El culto Bastet se originó en la ciudad de Biubastis, en el delta del Nilo, durante la XXII dinastía, según la leyenda, la diosa apareció a un faraón en forma de gato para advertirle de un peligro inminente, y desde entonces se convirtió en objeto de adoración. En Biubastis se construyó un templo en Sonor, que se convirtió en un centro importante de peregrinación. Los egipcios asociaban a Bastet con la luna y la fertilidad, y se creía que su presencia en los hogares aseguraba la prosperidad y la armonía. El culto a Bastet tuvo una gran influencia en la cultura del antiguo Egipto. Como y mencionamos, los gatos eran considerados sagrados y se les trataba con gran respeto y cuidado. Se les permitía vagar libremente por los hogares, los templos, se les ofrecía comida y bebida en platos de cerámica. Se creía que los gatos eran mensajeros de la diosa y que podían comunicarse con ella. En el templo de Biubastis, se realizaban rituales en los que los gatos eran adornados con joyas y se les ofrecían sacrificios. Los egipcios creían que los gatos eran una especie de intermediarios entre los humanos y la divinidad, además, que podían proteger a sus dueños de los peligros. Se creía que la diosa protegía a las mujeres embarazadas y a los niños, y que su presencia en los hogares aseguraba la prosperidad y la armonía. Por lo tanto, los gatos se convirtieron en un símbolo de protección y buena fortuna. Los egipcios cuidaban y mimaban a sus gatos como si fueran miembros de la familia. Los gatos se volvieron tan importantes para los egipcios que incluso se les embalsamaba y se les enterraba junto a sus dueños como símbolo de la conexión entre el humano y el divino. Muchas gracias, no olviden suscribirse y dejarnos un like.